En Impolíticamente Correcto acostumbramos a hablar de política, pero es momento de expandir las fronteras de esta plataforma y creo que no hay mejor manera de hacerlo que darle oportunidad a los jóvenes talentos de República Dominicana, sobre todo en un ámbito tan peculiar como lo es la literatura. Sí, han escuchado bien, la literatura. Nuestros jóvenes no solo están interesados en dembow, bachata, política y otras cosas por ahí, también los hay que están interesados en el arte del buen escribir. Emil, escribiste tu primer libro a los 12 años de edad. ¿Cómo se da ese proceso? Porque creo que ¿en qué un joven dominicano o adolescente tiene o qué metas tiene a los 12 años? Muchas, pero difícilmente escribir una novela, un cuento, poesía, sea una de ellas. Yo estaba en el Ibón con mis dos amigos, Jesús Figueroa y Alexander García Vidal, y ellos me dijeron, porque teníamos las especulaciones en las mentes de que queríamos hacer un anime y un manga, y ellos me dijeron, plasma eso, tus ideas me encantan, que era de yo verme con Dios, que Dios me otorgaba superpoderes para exocizar demonios, y ahí comenzó Mansellado el Espiritual Vol.1, que fue mi bestseller, vendido a más de un millón y medio de personas. Eso fue una transición. Anteriormente, cuando estábamos atrás, vamos a hacer un corolario ahora, una línea de tiempo, yo estaba atrás de lo que viene siendo el meneo de ir a periódicos, editoriales, y fue escabroso. Fue bastante difícil, para decirlo así, aplatanado, porque cuando yo iba, decían, y este joven que quiere escribir, me trochaban los caminos, a veces hacía de trocha, hey mira, yo quiero escribir, quiero que hablen sobre mí, quiero que me publiquen, pero siempre me decían esas androminas dominicanas peculiares, como te vamos a llamar, apúntate número, apúntate Gmail, o si no, me decían de que, oye, vamos a citarte para tal día, y nunca llegaba, incluso directores de periódicos me faltaban al respeto. ¿Qué era faltarte al respeto? Faltarme al respeto es, en un sentido de que, me decían que yo me la privaba de inteligente, por poner palabras rebuscadas según ellos, que en verdad no son palabras rebuscadas. Domingueras, que son palabras que, al final, están en el diccionario, entonces... Crematístico, heliogabalismo, qué sé yo, por solo citar dos así un poco. Exacto, entonces, no es que yo me crea inteligente. Cenobiología. Exacto, frenología, etcétera, entonces, yo lo que me encanta leer, y ellos vieron esas dicciones que yo exhalaba, y ellos siempre me decían, no, que tú te las quieres privar de inteligente y cosas así, pero nunca era mi intención, nunca, sino que quería darme a conocer, porque ya la literatura había dormido, no es que estaba acabada ya, sino que había dormido, y me quise dar a conocer. ¿Pero cómo llegas a hacer que se te publique tu primer libro? Eso fue una editorial que me voy a reservar la etiqueta. Ellos me contactaron, oye, mira, vamos a publicarte esto, pero al final, fue un subterfugio. ¿Por qué? Porque ellos me engañaron. Y luego que pasó ese desatino, los medios me tildaron de hereje, de mal escritor. Por eso hay varios artículos que dicen ahí, Emil Cerda afirma ser un escritor en completo abandono, incertidumbre, que siempre ha pasado mal, pero eso fue lo que pasó. No sé si tú conoces la obra del fenecido Pedro Peix, pero tu caso, cuando hablas de hereje, de ser rechazado, por cierto ámbito, me recuerda un poco el caso de don Pedro Peix, todo un personaje de la literatura dominicana. Publicas tu primer libro, luego que sigue. Luego que sigue, bueno, después. Porque he visto que tienes, señores, este joven tiene, digamos, al menos cinco o seis libros publicados en Amazon. Sí, sí, sí. Si usted pone ahora mismo, Emil Cerda, en la barra de buscador de Amazon, se va a encontrar con, entre otros, un libro que se llama Lujuria. Lujuria es un libro de marca, que marca es mi género literario, 100% dominicano. Hice mi propia forma de escribir, que se llama fraseo, que es alterno al verso y a la prosa. Ok, 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 vamos a ver. Estamos hablando de que tú, tú confeccionaste en términos literarios, digamos, un estilo que no es verso, que no es prosa. Entonces, ¿qué es? Fraseo. Está en la marca. ¿Tú podrías darle un ejemplo de eso? Ah, bueno, de fraseo, eso se destaca en la forma de escritura. Se discrepa de la prosa porque la prosa no tiene rima. Entonces, dentro del fraseo está algo que yo inventé también que se llama rima en prosa. Puede haber rima, tanto asonante como consonante. Entonces, debe de haber obligatoriamente, esas son las normas de la marca, que es el género literario, que esa se llama velocidad marcaésica. La velocidad marcaésica. ¿Qué es marcaésica? Vamos a ver, cuéntame. Marcaésica es marca y éxica fue un sufijo que yo le alterné como la métrica. La métrica son las normas del poema. Sí, pero marcaésica es un neologismo. Exacto. Para tenerlo claro. Exacto, es un neologismo. Neo es un prefijo, significa nuevo para los que estemos en ese orbe. De que sí, es un neologismo. ¿Sabes lo que decía Jorge Luis Borges? Una frase que se le dio a él. Me encanta. De que todas las palabras en algún momento fueron un neologismo. Todas, todas. Todas, todas. Entonces, después de eso, escribí poesía de unos lentes náufragos, que en verdad no es poesía, es marca. Poesía de unos lentes náufragos. Lentes náufragos. Que era yo verme en el mar, de que por qué estamos siempre en un camino mal. Pero no eran poesía, eran marca. ¿Por qué? Porque lo que yo plasmaba no se quedaba en verso, sino que se quedaba en algo como prosa. Y luego de eso inventé el fraseo. Muchos dijeron, oye, pero eso es algo nuevo. Y así, y es eso. Os animo que investigáis acerca de lo que viene siendo la velocidad marcaésica y la marca. Que hay documentos en academia.edu. Que pueden informaros mejor de esta información. De verdad que se lo exhorto bastante. Le escribiste un poema dedicado a Junot Díaz. Sí, a Junot Díaz. Y se hizo viral. Cuéntame de eso. Se hizo viral porque yo estaba hablando en ese poema de que, una, todos cometemos errores. Segundo, de que si es un dominicano, que por dar a las situaciones... Yo estaba hablando de la vez en que Junot se vio involucrado en un tema en el cual una colega académica le indilgó unos temas ahí. Sí, sí. Ok, perfecto. Continúa. Entonces, yo escribí ese poema, muy explícito, por cierto. Y se hizo muy famoso por la forma de yo escribir. Porque yo tengo algo que tenía también Charles Bukowski, que lo amo bastante, que es el realismo sucio. Si yo tengo que decir una mala palabra, en mis escritos la digo. Bueno, pero no solamente Bukowski, también lo hizo Henry Miller. Ajá, Henry Miller. Entonces, yo escribo muy, 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 muy directo. O sea, no se me escapó una palabra a la hora de escribir. Y tengo que estar muy triste para escribir. Ok. ¿Y Junot Díaz te contactó después de eso? No, no, no. Lo que sí me habían dicho es que sí se lo había leído. Eso sí. Pero fue avasallador porque tuvo buena aceptación y también mala de la emancipación. Los periodistas que me tenían tirria me dijeron... ¿Pero cuáles periodistas? ¿Dominicanos o en el extranjero? Dominicanos. En el extranjero, gracias a Dios, me respetan y me quieren. ¿Por qué los periodistas dominicanos que tienen tirria? Bueno, vamos a hacer una anacronía ahora. Estamos aquí en el presente, vamos a irnos al pasado. Después que yo fui a esos periódicos a que hablen sobre mí y todo eso, ellos, no sé si es que se sentían amenazados por como yo escribía. O que no sé en verdad, porque ellos son cronistas y yo soy escritor que no me enfoco en la crónica. No sé por qué. Entonces siempre me decían que yo me la privaba en erudito. Que de hecho soy considerado un erudito, aunque yo no me considero un erudito. Aunque erudito es sinónimo de experticia. O sea, whatever. Entonces me decían que yo ponía términos rebocados y que para yo parecerme más culto, que yo debía de escribir un lenguaje llano como Quevedo, pero lo que pasa es que ellos no saben que yo soy culterano barroco y que yo amo a Luis de Góngora. Si ellos son Quevedo, pues yo los respeto. Pero lo mío es el culteranismo. Me encanta leer, me encanta en vez de decir colmado, me encanta decir abacería. Y eso no me hace a mi culto. Esas son palabras que ya están creadas en el idioma español. Que usted diga haiga en vez de haya, bueno, son sus tópicos. Yo no me meto en eso. Entonces, básicamente, ellos me decían eso, que yo era un falso, un pseudo escritor. Que pseudo es el prefijo de falso. Yo no sé por qué ellos me tildaban así. Pero bueno, todo en la vida, recuerden. Que al árbol que está siempre frondoso le van a tirar fruta. ¿Por qué? Porque se quieren comer sus frutos. Entonces, para mí no es algo nuevo de que siempre desde que nací, la vida me ha estado dando duro. Y es porque mi propósito es no solamente ser un gran escritor dominicano, sino del mundo. Entonces, cuando tienes esa ambición, por ejemplo, en su caso, a Neudis, de ser un gran político, de ser un gran maestro de ceremonia, va a tener muchísimos problemas en la vida, problemas económicos. Yo solo quiero ser a Neudis Santos. Pero siempre va a tener esos problemas de que le van a decir que no, que siempre va a tener problemas en las cosas. Pero siempre te va a dar si tú tienes constancia en lo que haces. Pero mira, en función de lo que acabas de decir, te preguntaría, tú, según tu percepción a tus escasos 20 años de edad, la prensa dominicana, el más media dominicano. Entonces, ¿a qué le atribuyes eso? Es decir, ese rechazo a una forma distinta de comunicar. En este caso, como tú lo haces, digamos, con términos que no son necesariamente llanos, que sean del entendimiento de la gleba. Es decir, ¿hay ahí un asunto de que quizás pueda ser que, como llevar la soga o nombrar la soga en casa del ahorcado, por aquello de que podría recordar una ignorancia latente? Es muy triste. Incluso, usted me dijo eso, me enardece de tristeza y me da ganas de llorar, porque estoy luchando de que aquí se lea, de que dejemos de ser ignorantes, señores. Entonces, al verme a un niño de 15 años, de 14, de 12, tratando de echar para adelante, yo no sé lo que tengan ellos en su ser. Yo lo que sé es que, gracias a Dios y gracias a mí, he impulsado a que la literatura dominicana sea más nivel estrambótica, por así decirlo, a grosso modo. La Biblioteca Real Neerlandesa, que ahí se encuentra una versión e-book de mi libro Acronosología Hermética, que es mi antología, luego que me llamaron y me dijeron, oye, Emil, de Países Bajos, tu libro está aquí. Yo dije, guau, no, espérate. No, espérate, esto está a otro level. Y luego, el periódico más famoso de Chile, elciudadano.com, publicó mi marca, que se llama 12 y 57 AM, porque la terminé a las 2 y 57 AM de la mañana. Y ahí fue todo. Salía en revista, salía. Y yo dije, guau, pero es verdad que estos años de escritura han sido fructíferos. Ha valido la pena tener que ir a pie, ha tenido que valer la pena y todo eso. Y por más que me utilizaron, por más que hicieron subterfugios conmigo, todo valió la pena, porque ahora Emil Cerdas es Emil Cerdas. ¿Cuál es la chispa que tiene que darse para que tú comiences cada obra? Bueno, como cada escritor, como por ejemplo Stephen King, tiene que comer un pedazo de quesadilla o de bizcocho antes de escribir, para escribir marcas... Hay que ser deje de cosas, eso es un diabetes y punto. Yo, para escribir marcas o poemas, necesito entrar en mi catábasis. Necesito estar muy, muy, muy... Una catábasis es un término psicológico en la que la persona hace una introspección a sí misma y se profundiza a un nivel tal que llega a ser consciente de algo más allá de su propio ser. Es algo metafísica y algo ahí... ¿Tiene que ver algo con la metanoía? Por si acaso. Bueno, tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Tiene una gran cohesión. Entonces, tengo que estar, oye, triste, la depre profunda, estar ahí a lo Marilyn Monroe. Esa es mi palabra de hoy, catábasis, me dices. Ajá, catábasis. Voy a estudiar sobre ella. Sí, sí, la catábasis. Entonces, tengo que estar triste y tengo que escuchar una canción que me lleve a llorar o a sentirme mal. Y ahí viene... Sentirte mal. Mal, pero mal, pésimo. Pero eso no es masoquismo. Bueno, podría decirse, pero es algo como un alter ego, pero es algo inconsciente. Jettkelen Hyde. Bueno. Doctor Jettkelen Hyde. ¿Qué te digo? ¿Hay algo que debamos temer de ti? Bueno, yo creo que sí. A ver, explícame, cuéntame. Yo creo que se debe de temer de mí que soy una persona que, que aparte de que ha cometido sus errores como cualquier ser humano, lo admite. Es decir que... Pero eso no es de temer, eso es de admirar. No, no, no. No es de admirar para las personas que me tildan de lo que no soy y cometen error de atribución y aseveran cosas que no son, pues eso es algo que yo me la estoy privando. Pero bueno, eso será su vida. Pero siempre que cometo un error, un mistake, siempre me repongo. Soy como la águila que se remonta en las alturas y cuando se va a morir se despecuesa todo y renace. Entonces, para escribir, tengo que estar, uff, la depre, tengo que estar mal. La canción que me ha llevado a muchos escritos ahora mismo es Rolling, de mi DJ. Pero Rolling, la de Rolling, de mi DJ favorito que es Calvin Hart con Future and Khaled. Esa canción y la que despierta el demonio que es cuando yo estoy escribiendo, que los diarios me pusieron el demonio de la poesía o de la escritura porque cuando yo estoy en esa catábasis yo pierdo el conocimiento de lo que escribo. Sonrío alocadamente y comienzo a escribir y luego es que me doy cuenta que escribí algo. Es Only One de Bob Bradley. Es una canción que no sé, no la puedo escuchar. Entonces, tengo que estar ahí para escribir novelas cortas, que yo escribo novelas cortas, fábulas o guiones cinematográficos o teatrales. Tengo que estar muy, muy estresado, pero demasiado estresado. Mientras más bulla, mejor. Porque tú escuchas black metal y todo eso. No, no, no. Black metal no. Death metal. No, no, no. Tengo que estar estresado. Tengo que escuchar algo, por lo menos un sonido o algo. No sé por qué. Al parecer, me sentí condicionado a esos ruidos después que escribí tal vez mi primera fábula, tal vez. No recuerdo bien, pero yo creo que sí. ¿Dónde la gente puede, Emil, tener acceso a tus libros? En Amazon, en qué otra parte, lo compran, lo descargan. ¿Cómo entran en contacto con tu literatura? Ok, con mi literatura, también nombrada literatura farsante. Lo pueden encontrar en Amazon, así mismo, Emil Cerda, ponen ahí en Google y le va a aparecer Amazon. También, a Cronosología Hermética para todos los de España está en bubuk.com y para los demás de Colombia está en actores y editores. También, aparte de eso, está en la editorial Verite, que es la segunda en el país aquí en República Dominicana. Verite Editorial está en mi libro ahí para todos. ¿Están impresos en físico? Empresos en físico y pronto, porque ya se han estado acabando, va a volver de nuevo las demás copias a la librería Cuesta y las demás relacionadas. Pero sí, cómpralo en Amazon. Amazon Prime yo creo que le va a llegar a uno o dos días a su casa, pero si lo compran normal, tal vez le llegue al mes. Pero sí, todo aquello y pueden leer Poema y Marca Mía en línea y en Google. Bueno, gracias Emil por compartir tus experiencias con nosotros. Esperamos que, bueno, son 20 añitos que tiene Emil Cerdas, señores. O sea que, te queda un largo camino. Te cuento que Humberto Eco comenzó su carrera de autor de ficción cuando tenía 40 años con la publicación de el bestseller mundial El Nombre de la Rosa. pero también Andrés Aramago comenzó su carrera literaria muy tarde en su vida y eso no impidió que tuviesen éxito pero en el caso tuyo tú eres todo lo contrario. Estás comenzando muy temprano. Sí, sí. Y aparte de que gracias a Dios, siempre le doy gracias a Elohim de que me ha llevado donde yo estoy y a que a mi corta edad he ganado el premio Joven Destacado 2019 junto con Smerly, Matías Lofoquer, Pamela Sued el 31 de enero del 2019 el premio Mención Especial Miner 2019 por haber escrito el guión teatral Pedro Mira en el mismo país el récord Guinness en aplicar más figuras retóricas en una obra literaria y por escribir mi bestseller Más Allá del Espiritual Volumen.1 Eso suena fascinante pero te voy a hacer una tómalo como un consejo como una sugerencia trata de llevar la vida no pendiente o sea que tu estado de ánimo que tu felicidad no dependa de factores externos en este caso incluso los premios porque créeme que el que termina viviendo para premios entonces pues llega a básicamente condicionar su vida al consenso social y eso no es el camino digamos más adecuado para encontrar la felicidad humana nada material mil gracias mil gracias